¿Cómo se siente, diputado? Take a slide, please. Take a slide. Bienvenido a la libertad, diputado. ¿Cómo se siente? Unas palabras. Con calmaduca, con calmita, con calmita. Jesús, Jesús, Jesús. No, diputado, si tuvieras palabras luego de esta medida de discarcelación. Nada más delgado, diputado. Bueno, el primer lugar no tuvo que estar preso en ningún momento.